Glory 3, un evento dedicado a los deportes de contacto, al boxeo, al K1, al kickboxing que tendrá lugar mañana, muy cerquita de aquí, en el Palacio de los Deportes, un histórico marco donde una vez más traemos un evento en lo que como decimos a deportes de combate se refiere de alto nivel. Abriremos mañana viernes las puertas a las 8 y media y a las 9 y media empezaremos con el primer combate. Hoy tenemos aquí con nosotros a la mayor parte de los protagonistas, todos los deportistas profesionales que van a combatir mañana y todos ellos tienen que hacer su paso por la balanza, paso obligado para poder mañana competir en su peso, en su división correspondiente. Tenemos dos títulos en juego, tenemos varios combates profesionales y ahora sí, sin más preámbulo y sin más dilación vamos a empezar con uno de los platos fuertes, en este caso en boxeo, vamos a empezar por el campeonato de España del peso welter donde el boxador local Aitor Riendo, actual monarca nacional, actual campeón de España va a hacer su defensa ante el aspirante Jonathan Valero.